El análisis del partido llega a ustedes gracias a DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Qué placer amigos reencontrarnos nuevamente con todos ustedes aquí en la pantalla de GoliTV. El día de hoy vamos a repasar lo que nos dejó la última fecha del grupo C entre Anonymous y Naranja Mecánica. Un partidazo, había muchas cosas en juego, se definía cómo iba a quedar el grupo, realmente fue un espectáculo. Me acompaña para revivir las emociones de este gran partido de fútbol, Alessandro, el doctor Perafán León. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va? Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de GoliTV. Y sí, una verdadera final, la que se vivió en el Almirante Nelson. Dos equipos que llegaban punteros de su división, de su grupo. Y a la final uno de ellos se quedó afuera. Gracias todo esto a la gran participación, no solo en este partido, sino de todas las jornadas. El titán, ¿no? Sin lugar a dudas fue el mejor partido de Naranja Mecánica. No solo por el resultado, sino ante el rival que enfrentaba y el funcionamiento de juego. Naranja Mecánica no arrancó bien el torneo, en las últimas fechas empezó a mejorar, empezó a tener la posesión de la pelota. Dignísima la actuación de Daniel el Titán Almeida. Marcó tres goles, es el goleador del equipo y uno de los goleadores del campeonato. Y ahora les tocará enfrentarse ante Waris Lov el martes a las ocho y media de la noche, en lo que va a ser un partidazo por los cuartos de final de la Copa Directiva. Una lástima lo que sucedió con Anonymous, venía siendo una buena participación. Lamentablemente el primer partido que perdió contra Glow, donde fueron con jugadores menos, le pasó factura en la última fecha de la Copa Directiva. Será una lástima no poder contar con grandes jugadores como Lar, con N. Malo y García en los cuartos de final de esta Copa. Acomódese Marito porque vamos a ver un partidazo aquí a Naranja Mecánica contra Anonymous. Una lástima, eran dos punteros del grupo C, uno de ellos se quedó afuera. Sí, el caso de Anonymous, que cómo pesan esos puntos de Alessandro que perdió en el primer encuentro ante Glow por presentarse con hombres menos, con dos hombres menos. ¿Cómo salía Naranja Mecánica Marito? Salía con Arcos en el arco, Reinaldo, el Kaiser Flor y Herrera en zona defensiva, Araujo, Llanes y Vinuesa en el medio sector para dejar en ataque al Costurero González y a Daniel el Titán Almeida. Respondía Anonymous con Jesterman Pérez en el arco, Serrano y Orellana en zona defensiva, García y Rivadeneira y Espinosa en el medio sector para dejar adelante a Nene Malo y a Superratón Larco. Vamos con el encuentro, Alessandro. Le cuento que Anonymous sintió mucha presión. Ellos sabían que si perdían el partido prácticamente estaban eliminados y fue lo que ocurrió. Sí, aquí vemos del Costurero que lanza este pase. ¡Perfecto para el Titán Almeida! ¡Titánico, hermano! ¡Qué bárbaro! El mejor jugador de la Naranja Mecánica en toda la pase de grupos, no hay duda. El goleador del equipo, nueve tantos tiene este hombre. No, y definitivo, recordamos de ese gol, los dos goles que le marcó, a qué jugamos. Hasta ahora lo siguen soñando en a qué jugamos. Sí, sí, sí. No le cuento cómo lo sueña Diego Men y todos los muchachos. Naranja Mecánica ponía el 1 a 0 sobre Anonymous y qué importante es hacer un gol tempranero. Sí, un gol de entrada. Naranja Mecánica jugó su mejor partido en la fase de grupos. ¡Esta es la Naranja Mecánica que queremos ver! Exactamente. Aquí la perdía el Chamoyanes. La tenía el arco que pegaba este derechazo. ¡Terrorífico! ¡Qué bárbaro! Se come el gol el Chamoyanes. Sí, sí, sí. Define muy bien aquí, súper ratón el arco. Miren. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, peguen el palo y adentro! ¡Qué bien! ¡Nada que hacer para el golero Arcos! Palo y adentro como el editorial de mi amigo Mario Redrova. Así es, palo y adentro. Nada que hacer para Jaime Arcos que no tiene nada que ver con Diego Arcos. Efectivamente. Javier Larco, así como hablábamos también del Titán Almeida, que era de lo mejorcito de la Naranja Mecánica, este hombre es de Anonymous, definitivamente. Le cambió la cara cuando llegó al equipo. Sí, es un gran jugador, un gran delantero. ¡Mire lo que hace este saque lateral! ¡Es una vergüenza! ¡Esto no puede ser posible! ¡Por Dios, el Colorado Espinosa! ¡El Colorado Espinosa! ¡No me hagan esto! No puedes sacar eso. DirecTV te invita a visitar nadamasimporta.com y vivir el Mundial de una manera única. DirecTV, mi hermano Marito Redrova, ¿le cuento algo? ¡Te cambia la vida! Por supuesto, te cambia la vida, DirecTV. Sí, y aquí está, mire, el costurero González. Mire, habilita bien y el Titán saca este bombazo. Es un verdadero golazo. ¡Qué gol, qué gol del Titán Almeida, que baja del Olimpo para regalarnos estas pinturas, ¿ah? ¡Qué bárbaro, ah! ¡Qué remate, ¿no? ¡Fenomenal el remate! Miren, pero le revienta el poste izquierdo de Jesterman Pérez y se mete esa pelota. Nada que hacer para el golero. Era el 2-1. ¡El Titán Almeida 2! ¡Anonymous 1! ¡Así le digo! ¡Qué bien el Titán, ah! Es un gran jugador, un gran goleador. Atraviesa un momento inolvidable. ¿Usted me puede creer, señor León, que jugo de hoy es un jugo 100% puro? Pero, por supuesto, sí es un jugo de verdad. Yo le he probado, le digo, me encanta sobre todo la limonadita. ¡Qué delicia, ah! Refrescante. Ahorita que estoy narrando me hace falta un... No me diga. Vamos al minuto 10, Alessandro. Pacificar, Banco del Pacífico. Historias que contar. ¿Cuál fue la historia de este día? Miércoles, Marito Redorban. La gran victoria de Naranja Mecánica por 4-1 que le da el liderato del grupo 6. Enfrentará a Guarislop en cuartos de final. El costurero... ¡Uy! Le pegó el payaso Merizalde, ah. Le pegó el payaso y cayó fusilado el costurero Matías, ah. Amarillo. Bien ganada la tarjeta amarilla. Sí, lo veíamos ahí en cámara que salía Nene Malo, ah. Nene Malo, sí. Otro gran jugador de Anonymous. Sí, mira aquí. Una nueva jugada. Orellana es el que tiene la pelota. Saca un bombazo y por poco se le complica ahí ese balón al Kaiser Flor. Sí, el Kaiser Flor, el capitán de la Naranja Mecánica. Siempre muy destacable lo que hace este jugador, ah. Mire, el saque es largo, cabezazo, se ensucia la jugada. ¿Quién era el que sacaba? Y mire. ¡Uy, qué bien! ¡Cómo la empapa! ¡Ay, qué contragolpe! ¡Qué contragolpe letal! ¿Quién fue el que rechazaba ahí la jugada? Porque... Me parece que es Araujo. Le sirve un banquete al Titán Almeida rechazando, le termina dando un pase de gol. Y qué bien que define, ¿no? Sí, sí, sí. Qué gran jugador que es el Titán Almeida. Pero deja que dé el primer bote y luego lo fusila a Yesterman Pérez, ¿ah? Sí, qué gran actuación de este muchacho. Le cuento que fue la figura del partido y es el candidato a ser la figura de la fecha, jugador de la fecha este hombre. Sí, ahí se saluda con el hombre que habilitaba. Sí, con Jaime Araujo, con Jaime Araujo. Sí, Shaggy Araujo, Shaggy Araujo. Shaggy, Shaggy. Aquí, miren. ¡Uy, quemaba esa papita! ¡Cómo aflojaste arquitos! Sí, arquitos, arquitos, que aflojaba la pelota. Miren, esa gallina que se escapaba. Se escapó la gallina. Sí, por suerte para Naranja Mecánica no pasó a mayores. Y continuamos con las jugadas. Vamos al... Veinte minutos de juego. Veinte minutos, mire aquí. La pierde infantilmente, Orellana. Mire. Aquí Shaggy, qué labre. Y casi, casi que se mete esa pelota. Ay, por poco el autogol. Por poco el gol en contra. El Mati. Y mire lo que hace Herrera. Y mire el bombazo que saca Herrera. Sí, luego se cae. Increíble el gol. Uy, pero miren. Ahí tiene que sacar. Tírela al córner, aunque sea, pues. Tírela al córner, pues, mi hermano. No así. No puede ser Helio Serrano. Recuperaba la pelota muy bien ahí el Titán Almeida. Lanza el pase para atrás. En realidad era para el costurero, pero... Poco o nada le importó a este hombre que pegó un remate. Violento, ¿ah? Violento. También para considerar en el top 5 de goles que golazó. Y como el editorial, palo y adentro. Palo y adentro. 4 a 1 se ponía adelante en el marcador la naranja mecánica sobre Anonymous. Daba la sensación que ya estaba liquidado el partido, ¿ah? Sí, una lástima para Anonymous que no pudo hacer nada para remontar este marcador. Me sorprendió mucho el rendimiento de Anonymous, Alessandro. No fue el equipo que nos tenía acostumbrado a ver. Qué bien el Cordero García, ¿ah? Perdón que le interrumpas. Continúa. Es un gran jugador el Cordero. De lo mejor de Anonymous a lo largo del campeonato. Efectivamente. Arrancaba el segundo tiempo en la cancha del almirante Nelson. Y naranja mecánica que seguía, pero con la confianza en lo más alto, le digo, ¿ah? Mira aquí, el saque de banda es del costurero González. El titán, el titán, el titán. Ay, chocaron con Yeshterman. Sí. Chocaron. Esta jugada la reclamaron como penal, le cuento. No, no, me parece que no. Yeshterman se va a jugar totalmente para recuperar ese balón. Chocan producto de la jugada, pero no pasa nada. Sí, chocan producto de la jugada, no pasa nada. ¡Nene malo! El payaso Merizalde. El remate que no... Afuera. No tuvo mayor historia. Se perdía por arriba del pórtico del golero. Ah. Sigamos con las acciones de juego, Alessandro. Vamos al minuto siete. Mira aquí, vino esa, vino esa que levanta la pelota. Ay, cómo salió Yeshterman, ah. Cómo salió Yeshterman Pérez. ¡Mano! Pero este hombre sí iba hasta su casa para manotear esa pelota. Sí, sí, sí. Terrible. Bien sacada la tarjeta amarilla. Mira aquí, la pica el taladro Armendariz. Rechazan de cabeza a Chamoyanes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Qué cerquita, qué cerquita. Chamoyanes que quería poner su primer tanto en la copa directiva. Le cuento que Chamoyanes olvidó su terno en la cancha del almirante Nelson. Es una lástima que se haya olvidado, no podrá deslumbrar su pinta. Le cuento al señor Chamoyanes que en los cromas el señor Alessandro León usó el terno de Chamoyanes. Es mentira, es mentira, es mentira, chamo. Mira, yo respeto muchísimo a Chamoyanes. Lo conozco por afuera de gol y tú eres una gran persona, ¿ah? El palo de Nene Malo, ¿ah? El palo de Nene Malo. Tremendo bombazo al palo. Usando la pantaloneta al revés, le digo Nene Malo. No me diga, qué vergüenza. No, no. Mira aquí. Sucede, sucede. Vea. Ay, me parece que fue el número dos Gabriel Orellana, ¿ah? Sí, fue el número dos Gabriel Orellana. Buena la respuesta de Arcos que hizo que no se le extrañe mucho a Franco. Tuve una buena actuación. Sí, Nene Malo. Mire, aquí arriba de Neira. Romeo. Mire, qué gran habilitación y no pudo controlar bien el payaso. Y muy rápido Arcos para anticipar. Sí, y luego pegaba ese manotazo fundamental para evitar el 4-2. Un arañazo de gato parecía. Sí, sí, sí. Mire aquí. Mire esta jugada. No, tiene que irse expulsado. Galito Almeida se equivoca. Feo. Aquí le saca la amarilla a los dos. Tiene que irse expulsado. Larco. Le está pegando una patada en las pompas al Kaiser Flores. Sí, y respetándolo por completo. Dios mío, señor. Aquí tienen que tener un poco más de mano dura los jueces de Gol y TV, le digo. Sí, era roja. Hay que conversar con ellos porque esto en cuartos de final no puede suceder. Era tarjeta roja. Se equivocó, Galito. Sí. Y aquí, tarjeta amarilla muy bien sacada para el número 16. Se trataba de... Vinuesa. 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 De Sebastián Vinuesa. Sebastián Vinuesa. Mira aquí. Una nueva jugada. El titán. El titán. Que la tenía. Abre para el costurero. El costurero. Y muy bien en el cierre. Se demoró un poquito, pero hay que darle el mérito. Me parece que fue Elio Serrano que llegó con lo justo para cerrar. Un muro. Un muro muy difícil de pasar, ¿eh? Qué buena la intervención. Aquí el centro. El titán. Almeida, que se va a abrir. Va a buscar el ángulo de remate. Qué buen jugador, que es el titán. ¡Ay, el taladro! El taladro. Cómo me hizo falta tu gol, taladro, en esta fecha. Faltaba el gol del taladro. El run run de las tribunas era, ¿y cuándo el gol del taladro? Sí. Taladro, hazte un gol. Siguen las acciones. Seguía 4-1 el compromiso. Buena la jugada aquí con el cordero. ¡Ay, Romeo, Romeo, Romeo Rivadeneira! Que estuvo peleado con el gol en esta jornada. ¡Qué lástima, qué lástima! Sabe que se lo va a extrañar muchísimo a este jugador. A Nene Malo, al Cordero García, al Arco. Sí, una pena que no puedan continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Jugadores muy, muy buenos que pierde la Copa DirecTV, lamentablemente. Sí, mira aquí, Almeida nuevamente. ¡Uy, Almeida! ¡Qué cerca que pasó esa pelota! Si hacía ese gol, el titán era para irnos a las casas. Sí, 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 totalmente. Qué gran jugador el titán Almeida, fundamental para ganar este grupo, la naranja mecánica. Yo no tengo miedo en decirle, señor Redrován, que fue el jugador de la fecha. Y aquí, mira, hay una amarilla para el taladro Armendariz. Sí, le jalaba la camiseta. El chaleco, en realidad. Así es, Alessandro. Hablemos con propiedad. Mire, mire cómo tocan. Se termina el partido. Gran victoria de la naranja mecánica por 4-1. Y fue el puntero del grupo C. Chao, Galito.